Siguiendo con nuestro recorrido, podemos ver una cosa. Aquí tenemos el tren, que es la parte principal de Chumis. Aquí podemos ver sus manutas duras, cómo ellos hicieron el momento para poder agarrar a todos los pasajeros y poder llevarlos a salir su destino. Cómo llegar al consejo. Podemos hacer esto. Primero, vamos de Valencia, los que vienen de Valencia, a Maracaya Terminal. Del terminal agarran un carro para la victoria. En la misma victoria, específicamente cerca del terminal de la victoria, agarran un carro que sea para el consejo y que digan consejo. Y de allí les van a llevar a la parte que se llama San Mateo o Hacienda San Mateo. Y es ahí donde van a poder ver ustedes estas partes tan lindas, tan hermosas, que son de dicha región. Podemos ver cómo la productora y el asociado están dentro del tren o cercanos al tren. Nos vamos. Nos vamos. Lo que quieren es irse, pero no pueden. Tienen gasolina. Bueno, en 1695 están las gasolinas. Ellos quieren regresar al año 1700, pero no pueden, porque estamos ya en el siglo XX. La productora que es Mayor Iguaramato y el asociado están bajando de dicho tren. Ah, no, siguen. Siguen allí. Ellos quieren. Ellos quieren irse. Vamos. Pero no pueden. No vamos. Esto es espectacular. Anteriormente. ¿Sabes lo que se dice en 1796? No es nada fácil. Dice el asociado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que expresa de forma sentimental. Me puedes seguir en el Twitter, ¿sabes? Sigue con el Twitter. Sigue con el Twitter. Arroba Anthony UC Piso F. La productora se ríe porque esto es cada rato. Diciendo Twitter. Claro, porque si no me sigues en el Twitter, ¿qué puedes hacer? Podemos ver la parte principal del tren. Muy bonito. Claro, un poco todavía oxidado en ciertas partes, pero es lógico, propio de los años que tiene este tren. Pero a pesar de todo, todavía se mantiene. Su infraestructura prácticamente intacta, con ciertos retoques que deberían hacerse. Pero, eso, mire la Marjorie Guaramato, la productora, saludando a todo el mundo, específicamente a las venezolanas y los venezolanos. Y podemos ver y decir que Venezuela es bella, preciosa, linda. Ahora, vamos a ver otra parte de dicho tren. Vamos, vénganse para acá. Vemos una parte que debe ser la parte posterior o en el medio del tren, que conecta con el tren anteriormente descrito. Luego, nos vamos para esta parte, siguiendo con las infraestructuras. Decimos que está netamente oxidado, pero a pesar de todo, está intacto. Con tantos años y tantos siglos, está intacto. Así se movía el robo aquí en Venezuela. Esto era lo que llevaba la mercancía del robo hacia toda la zona central del país. Dice el asociado. ¿La productora? La productora Mayori Guaramato. Venga, productora. Vamos a ver si nos podemos enlazar aquí. ¿Quién quiere? ¿Mayori Guaramato o el asociado? Anthony Lugo. Tenemos que estar en riesgo. Es lincoso para... Ahí está la productora, Mayori Guaramato, entrando a la parte posterior de dicho tren. Este es el asociado que ella se hacía y tenía las cargas de los cocteles, de los bebés, de los bebés, de los bebés, etcétera. Es como se puede ver paralelamente en dicha parte. Seguimos. Los bolsos. El asociado dice los bolsos. Es lógico. Tenemos bolsos. Y tenemos que cuidarlos, como todos. Tenemos que tener y estar pendientes de un malandro. Alejandro, ¿cómo me bajo yo de aquí? Dice el asociado, ¿cómo me bajo yo de aquí? Bajándose, muy fácil. Para que Alejandro... Eso es lo que dice la productora, Mayori Guaramato. El asociado tiene miedo. No sabe cómo hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya se lanzó. Ellos se ríen. Chau. Ellos se ríen. Seguimos en la visión. Anthony Lugo va a hacer los bolsos. Alejandro, ¿verdad? Pero nosotros seguimos. Este panorama aquí. Muy bien. Excelente. Mira, para que le tome, para que le tome. Aquí estoy. ¡Se va! ¡Ya llegué! ¡Se va del país! Es fuerte lo que decía Anthony Lugo. Es fuerte. Me vuelvo, me voy del país. ¡Es con Francia! ¡Uff! Ya va, ya. Ayúdame acá. Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!